Ante la advertencia de que el cigarro electrónico es 56 veces más dañino que uno de tabaco, la diputada local, Guadalupe Aguilar Solache, presentó la iniciativa para crear la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores de la Ciudad de México, la cual prevé la regulación de su uso en lugares cerrados, públicos y sobre todo donde se encuentren menores de edad. De acuerdo con la iniciativa, con esta ley se obliga a realizar acciones para prevenir, tratar, investigar e informar sobre los daños que producen a la salud del consumo de tabaco, el ilíquido y el cigarro electrónico, así como los humos, vapores y aerosoles que generan. La Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores de la Ciudad de México también propone mayores advertencias sanitarias en los empaques de los cigarros, la prohibición de patrocinio, publicidad limitada y restringida, así como restricciones de consumo en los espacios 100% libres de humo de tabaco. Refirió que el tabaquismo es un problema grave en México, pues existen casi 15 millones de fumadores y se estima que anualmente mueren 43.000 personas por enfermedades derivadas del consumo del tabaco.